Son las 4.20 y es la hora de LHC y el día de hoy les tenemos un nuevo episodio de la cuarta temporada, ¿no? ¿Y qué es lo que les tenemos el día de hoy, Moe? Bueno, el episodio de hoy, el nombre o la cepa que compramos la escogimos más bien por el nombre. Se llama Blue Tits. Comenzamos. Comenzamos. Aparte de que era el nombre, es que era la más barata, cabrón. Era de las más baratas para poder comprar y entonces dije, pues, suena bien. 9 dólares. Pues vámonos, ¿no? 9 dólares el grano. Más tax, ¿no? Se supone que prometía ser una híbrida con tendencia sativa y económica, ¿no? Que iba a estar buena, pues, al otro día para la mañana. Yo lo pensé para estarme dando unos pipazos antes de, no sé, antes de subirme al camión o si íbamos a caminar. De hecho, ya andábamos ya con los pipazos. Fue cuando nos fuimos a Cookies. Ah, sí, sí, sí. A Cookies. Así es, pues, ya que nos fuimos a Cookies, nos levantamos, nos dimos unos fumes de Blue Tits y nos fuimos para Cookies, ¿no? Me acuerdo que así, yo, como me quedé afuera en Cookies, me di unos pipazos de Blue Tits ahí, les estaba probando. Sinceramente, yo me sentía muy emocionado. Dije, ah, va a ser una buena cepa para empezar el día. Pero la verdad es que esta ha sido la cepa que más nos ha decepcionado, ¿no? La verdad es que sí. Sí, yo es la que le doy la peor calificación. Por ahí había leído que esta cepa se recomienda para las personas que cuando tienes mucho estrés, que te dejan un estado feliz. Pero, no sé, a mí como que me daba, sí me llegaba un subidón de felicidad, pero se me quitaba al muy poco tiempo, creo yo. La verdad, me llamó la atención porque es una cepa que tiene, pues, casi 20% de THC en este aspecto. Sus principales terpenos son el carafinello, el mirceno y el luminello, por lo cual, pues, se escucha un buen viaje, ¿no? De hecho, huele. Sí, huele muy buen aroma. Por ahí se le conoce también como Blue Skittles. Así es, de verdad, sí. Sí huele muy bien. Sí huele muy parecido a la Skittles, ¿no? Está rico, ¿no? Aquí tiene terpenos. Creo que, es más, creo que esta es de las que hemos oído que huele mejor. Al vaporizar tiene un buen aroma, un buen sabor, la verdad es que sí nos gustó. Pude llegar a tener más THC, sin embargo, hasta la que tenía, hasta 23% creo que se ha llegado a poner. Y, bueno, la verdad es que les repetimos, nosotros teníamos ganas de levantarnos, de estar chido. La realidad es que, a pesar de eso, es casi 20% de THC, no se siente, es muy suave. Yo creo que esta sería una buena cepa para aquel que quiera darse un fumecillo y ver como qué está pasando. Es algo bueno, ¿no? Oye, si no lo había pensado así, porque es muy suave. Porque además, es una buena, o sea, imagínate esta agarrarla mala. No, no. Sí, así. Pero, no sé, también puede que haya sido la cosecha o la que nos dieron a nosotros. Sí, eso es cierto. Esta la compramos en Rift, como les comentamos. Sí estaba bien empaquetada, se supone que es muy reciente, vimos todo. Cuando la vimos y lo limos, estaba muy chida, la verdad. O sea, no creo que hubiéramos tenido algo malo, ¿no? Pues fuera de eso, de los efectos que recibimos, tú te diste un pipazo afuera. Yo me metí, yo recuerdo que cuando me metía a Cookies, no me paniquí, ¿sabes? O sea, no era de que, ay, me siento pacheco. Te acuerdas cuando llegamos con el güey de seguridad, por ejemplo, el que no te permitió entrar. No me dejó entrar el güey de seguridad. No nos paniqueamos, nadie pasaba más. Estaba bien a gusto, ¿no? Sí. A mí lo que me dio, que te digo, yo sentía que me llegaba ese momento de felicidad, pero como a la media hora, una hora, se empezaba a bajar muy rápido y me quedaba con una sensación como de pánico. Y no me gustó, la verdad, esta cepa ahora sí, no se las quisiera recomendar, pero a la vez sí quiero que la prueben y que me digan si a ustedes sí les gustó, ¿no? Sí, sí. La verdad es que está buena para poder hacer actividad, eso sí, porque está muy suave, ¿no? Platíquenos, sí, es cierto, está padre poder saber qué más otras personas. O, si a lo mejor el nombre es capcioso, así como para, eh, para que me compren, ¿no? Sí, ¿no? Esa era la mercadotecnia finalidad. Hay un alcohol que se llama Sex on the Dish, ¿no? Y también lo pides y habrá quien le guste, habrá quien no, ¿no? Pero creo que es un nombre así de mercadotecnia. Algo más que le quieras decir a la bandita. Pues nada, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Cuál es el nombre más raro que han encontrado en una cepa? Eso es interesante. Déjenlo aquí en los comentarios. También suscríbanse al canal si no lo han hecho, que le den like, que se suscriban al Instagram, al Facebook. Al Telegram, que nada más le tienen que poner ahí en Telegram a la hora de la chora, nos van a encontrar, es una comunidad muy chida. Tú dices algo sobre la bandita, ¿no? Sí, pues hay bandas que sabemos que no tienen el primo, el amigo, el vecino pacheco. No tienen con quién compartir el momento pacheco o el momento de pánico, sus preguntas, dudas. Entonces, ahí es una comunidad. No solo estamos nosotros, es una comunidad. Hay varios cultivadores avanzados, ¿no? Como nosotros. Entonces, nos pueden dar ahí tips de cultivo, de cepas, lo que sea. Hay varios expertos que saben de eso, ¿no? Decirles nada más que les viene un buen de hierbas todavía, que nos hacen falta. Nos hacen falta concentrados también. Unos muy buenos concentrados. Y pues cosas muy interesantes, ¿no? Esta no fue la mejor cepa, pero bueno, platíquenos. A lo mejor a alguien sí le gustó y les dice, es que no probaron una buena, ¿no? Y me gusta eso, de que nos pongan ahí cuál es el nombre más raro, ¿no? Algo más que le tengas que decir a la bandita. Pues nada, como cada semana, lo más importante, si van a fumar. ¡Eluquense! ¡Los años! ¡Eluquense! ¡Guerda! 7 8 8 8 10 18 20 12 13 12